Aprende como Elis Flores, caramba, natural. Es gordito, pero gruesito. Elis Flores, mi compadre Cabece Tortuga. Aquí está, Juan Anderson en el escenario. Dice... Hola, sí. La voz romántica. La empresa de camiones. Para Alante Agostino. Los amigos de Ago. Por que cambiarse contigo yo quisiera. Todo el tiempo del mundo detener. Para vivir nuestro amor intensamente. Amada mía, amada mía. Amada mía, amada mía. Amada mía. Nunca me dejé, porque me muero Mamá la mía, mamá la mía Porque te amo, porque te amo Para ti quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo Para ti en el mundo, solo a ti Y donde están las mujeres solteras Levanten las manos arriba de las solteras Y donde están las mujeres fieles La dieta de Melisa La que te termina y no te avisa Pinto una copa de vino por mi destino Porque sé que a tu lado he vivido Mamá la mía, nunca me dejé, porque me muero Mamá la mía, mamá la mía Porque te amo, porque te amo Para ti quiero, solo a ti Para que te amo, para que te amo Para el recuerdo, solo a ti Para Pacolín, Pacolín, Pacoliana Siempre unidos Bienvenidos a el local Luchito Este es el local Luchito Pacolo, la esquina de la cumbia Local Luchito Se pone de moda La esquina de Luchito, la esquina de Luchito Grande Santita de la cumbia Salud, saludo ¡Feral! ¿Por qué mala mujer? ¡Malchín! Hoy por fin me decidí Alejaré voy a decir No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más No me verás, jamás te rotaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más Si te quise, olvídalo, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, oye, quítate mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, oye, quítate mi amor? Si te quise, olvídalo, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, oye, quítate mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, oye, quítate mi amor? ¿Quién te amará así como te amará? 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 A 신ожar la que amara así como te amé! ¿Quién te amará así como te amará? ¿Quién te amaré tan sé, qué oye? Salud, Salud Salud, 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 Salud Ahora ya es muy tarde, que me vuelvas a preguntar Como lo que fue tuyo, no tiene otra mujer Ella es digna de cariño, que por tu letro salte Ahora sigue en calidad, me hiciste tu Ella es digna de cariño, que por tu letro salte Ahora sigue en calidad, me hiciste tu Sigue en tu camino, sigue en tu camino No me vengas a buscar Sigue en tu camino, sigue en tu camino Y déjame vivir Sigue en tu camino como viniste, falsa traicionera Si te vas con él, díame contigo Así vivimos felices los tres Porque con tres aseguras tu vejez Los chuchos, los cuadros de mi gancho En San Juan Dice Luis Vamos a los tornillos Mi vida sin tu querer, no tienes razón de ser Me sigo buscando amor y no te puedo encontrar No te acuerdas de mi gancho No te acuerdas de mi gancho Y vuelve, por favor Se llama mi corazón Regresa por favor Mi vida sin tu querer, no tienes razón de ser Te acuerdas de mi gancho Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Para ti Pero regresa, pero regresa Amor, desgasta mi tierra, amor, confía por amor Y ahora Y ahora Y ahora Vamos Tilly Eso Tilly Goza Tilly Vamos Tilly Vamos Tilly A la miel a Tilly Eso Achórate Si una vida quiere triunfar Si una vida quiere triunfar Con Johnny Fields Y la nueva sensación Y antes oigo coliso Tienes que gozar Música Y más tarde Somos pocos y cevichero En palma del corteo de balones Y el lunes En palma del metro de la sienta La peña con coliso Los pioneros Música Me deseo en tu camino Que sea feliz Tan será difícil Solo así Ni que las lágrimas En mi corazón Una cerveza Una canción Chino Carpio hizo por Carola Como lloraba el chino cuando yo estaba en Europa Ahora estás feliz Ahora estás chinito, alegría Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Te quedas feliz Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Te quedas feliz Para ti Manuel Manuel de Sabor de Gancho Y Socor Manuela Charo Manuel y Socor Charo Tu deseo en tu camino Que sea feliz Más será difícil Más será difícil Solo así Tiene las lágrimas En mi corazón Una cerveza Una canción Quédate mi amor Quédate mi amor Quédate por favor Quédate mi amor Yusk Yusk Amor Yusk 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 El otro mes, Cocolizo y Slish Se van a hacer la manga gástrica Dos por uno, dos por uno Hoy yo voy a quedar como Yosimar Y él iba a quedar como Centella Voy a aparecer un muerto Vamos a hacer la manga Voy a juntar a todos mis padrinos Y ahí sale para la manga Gracias al dueño de los tornillos